Si a tu ropa le da pena salir porque está perdiendo color, protégela con Ensueño, el único suavizante con Color Plus que protege los colores de toda tu ropa, lavada tras lavada. Suavizante Ensueño, con su agente protector Color Plus. Mantiene el color y el aroma en tu ropa por más tiempo. Compruébalo.